Saludos, mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez, en mi tribu o familia me dicen Fangepigü y Guamli. Ya les he dicho en otros videos que me gusta mucho escribir y he editado ya varios libros, como también escribir en mis blogs de blogger o en Facebook y me gusta leerles en estos videos algo de lo que escribo, de lo cual siempre he dicho que tomes lo que te beneficie y deseches el resto. Así hay que ser en la vida, eso es el libre albedrío. A mi me gusta hablar mensajes de la sabiduría del corazón y les voy a leer un poco sobre ese tema. Hoy, aquí y ahora, ten humildad, únete a tus sentimientos, emociones y actitudes altamente positivas. Vence cualquier obstáculo que te impida amar de manera incondicional. Permítete sentir la magia de la alegría de tu corazón. Que la libre voluntad consciente y responsable esté en tu vida. Engrandez el poder de la magia de tu corazón. Equilibra tus sentimientos en el aquí y el ahora. El apego es cuando quieres a una persona para que te haga feliz y te dé lo que tú deseas. Es un sentimiento de dependencia, de enganche. No puedo vivir sin ti. Sin ti mi vida no tiene sentido. Tú me haces feliz. Apego y desapego. La verdadera riqueza consiste en saber prescindir de las cosas superfluas. Cuando hay enamoramiento, hay apego. Es un estado ilusorio de la mente. No hay libertad, sino dependencia, esclavitud. En una relación de apego, la pareja necesita al otro para que él la complemente. Para que llene su vacío interior, para que la haga feliz. Y si no le da todo lo que necesita, hay un gran vacío interior y mucho sufrimiento. Cuando en lugar de apego hay amor en una pareja, lo más importante es desear que el otro esté feliz. Pase lo que pase, decida lo que decida. Tanto si está con nosotros o no. El amor verdadero únicamente desea la felicidad del otro. Ya he hablado en otros videos sobre amor incondicional y qué es. Si buscas el video de amor incondicional, te darás cuenta lo que es realmente. Continúo leyendo. No hay dependencia, pues cada uno es una fuente de amor. Ninguno llena el vacío del otro, pues cada uno está lleno de amor. Y entonces lo comparten. En una relación de amor hay libertad, hay expansión de la conciencia. Es una ayuda muta para el camino espiritual de las dos personas que estén compartiendo amor. Primero, enamorarse significa apegarse, es mental, egocéntrico. No hay madurez, hay escasez emocional. Y buscas al otro o necesitas al otro para que te llene y te haga feliz. Ese tipo de enamoramiento mental no es realmente el amor incondicional. Cuando estás enamorado te pierdes a ti mismo. Es una pérdida de la conciencia, pues se vive en un estado totalmente ilusorio del ego. En cambio, cuando en lugar de haber enamoramiento, hay amor como capacidad de comprensión, amor incondicional, no hay ego. No hay mente, es un amor del corazón, del alma, del espíritu. Y puede estar en la otra persona y en soledad. Porque al estar tú lleno, al ser una fuente de esa luz y amor incondicional, no necesitas que el otro te llene. Lo que haces cuando hay amor verdadero es darlo al otro para que sea feliz, pero darlo sin esperar nada a cambio. Por eso es incondicional. Leí en la web un cuento y me gustó mucho sobre el amor incondicional. Y muy pronto en mis videos, les leeré algunos cuentos de mi autoría y también de otras personas. También hay gente que me ha contado historias y cuentos que quiero más adelante compartir. Hoy voy a compartir uno de tantos de estas historias o cuentos. Y dice así. Mulana Rudin estaba enfermo y fue hospitalizado. Al cabo de un rato alguien llamó a la puerta y entró una mujer de aspecto enérgico. Ella dijo, soy su médico. Desnude, se he venido a examinarle. Muy ya preguntó, ¿del todo? La doctora contestó, sí, del todo. Así que se desnudó. La mujer lo examinó y luego le dijo, ya puede usted acostarse. ¿Tiene alguna pregunta que hacer? Moyana Rudin dijo, solo una. ¿Por qué se está molestando en llamar a la puerta? La mujer respondió, la fuerza de la costumbre. Los viejos hábitos persisten hasta en tus gestos. Los hábitos son fáciles de mantener porque no necesitas ser consciente de ellos. Se mantienen por sí solos. Ser consciente es difícil porque para ti nunca ha sido un hábito. Eliges fácilmente, condenas y aprecias fácilmente. Rechazas y aceptas con mucha facilidad. Dices, ¿esto está bien o esto está mal? Con demasiada facilidad. Porque se ha convertido en un hábito a través de miles de vidas. Siempre ha estado eligiendo. Es un fenómeno mecánico. Si no hay conciencia, en el momento en que ves algo, ya lo has juzgado y decidido. Ves una flor y dices, es hermosa. O no es hermosa. Inmediatamente entra el juicio, con la percepción entra el juicio. Entonces nunca serás capaz de permanecer en el medio. Es difícil no elegir, pero intentarlo es todo. Cuando sientas odio, trata de irte al medio. Cuando sientas amor, trata de irte al medio. ¿Qué me refiero con el medio? A mirar sin juzgar. Porque juzgar viene de la mente ego. Y el ego es una enfermedad en la mente. Que lo trastorna todo. Y que lo juzga todo porque se siente vacío. Es difícil no elegir, pero intentarlo en todo. Cuando sientas odio, trata de irte al medio. Dije, ¿qué es el medio este? Es una actitud neutra en el que ni juzgas. Simplemente con espontaneidad ves las cosas. Sin juicios. Las ves y punto. Cuando sientas amor, trata de irte al medio. Lo que sea que sientas, intenta irte al medio. Y te sorprenderás de que hay un punto entre cada dos extremos. Donde ambos dejan de ser. El medio no es ni bueno ni malo. Simplemente es. Y bajo el ángulo de distinto ángulo, lo va a ver diferente, diferentes personas. Irse en medio es donde no sientes odio, ni sientes amor. Y los budistas lo llaman upexca. Upexca. Algo así se pronuncia upexca. Es como una sensación de indiferencia. Pero indiferencia no es la palabra adecuada. ¿Qué debe decir un punto tan en el medio? Que no eres ni esto ni aquello. Simplemente eres sí mismo. Y permites que el otro sea sí mismo. Eso es la verdadera esencia del amor incondicional. No puedes decir amo ni odio. Sencillamente no puedes decir nada. Estás simplemente en el medio. No te identificas. Ocurre la trascendencia. Y esa trascendencia es el florecimiento. Esa es la madurez que hay que alcanzar. Y no me refiero a madurez con ser serio. Como creen algunos que es madurez. Madurez es tener la capacidad de ignorar el ego. Alguien que fue a ver a Xuanzu. Le comentó refiriéndose a un hombre del pueblo. Es un pecador. Es un hombre realmente malo. Un ladrón. Y le criticó en muchos sentidos. Esta literatura la vi en un libro. Luego llegó un segundo hombre. El primero estaba todavía allí sentado. Y le dijo refiriéndose al mismo hombre. Es un excelente flautista. Xuanzu dijo. Pero es un ladrón. Ambos estaban presentes. Así que exclamaron. ¿Qué quieres decir? Xuanzu dijo. Solo estaba equilibrando la cosa un poco. Y además. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Ese hombre es un ladrón y un buen flautista. Para mí no hay ni rechazo ni aceptación. Yo no hago ninguna elección. Él es lo que es. ¿Quién soy? Yo para juzgar o elegir un extremo u otro. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo para juzgar o elegir un extremo u otro? Para mí no es ni bueno ni malo. Es el mismo. Solo a él le concierne. ¿Quién soy yo para decir nada? Si digo algo es tan solo para equilibrar a las dos. ¿A qué se refiere esto? A que cuando dejamos de juzgar. Nos damos cuenta. Que en todas, absolutamente todas las personas va a haber cosas que le gusten a unos y cosas que les desgusten a otros. En una misma persona. Entonces, este. No tiene caso de juzgar. Es algo muy tonto, la verdad. El equilibrio se encuentra en el punto medio. Ni un extremo ni otro. Ni un juicio ni otro. Simplemente un total desapego. En el cual no hay ego alguno. No hay preferencias. Dice. Solo hay. Upersha. Y Ocho hablaba mucho sobre esto. El apego es la naturaleza del ser humano. Es la naturaleza de la existencia. No debemos sentirnos mal ni culparnos si tenemos apegos. Liberarnos de los apegos toma mucho tiempo. No es posible hacerlo en un día, de un día para otro. Es necesaria mucha práctica. Ser constantes. Hacerlo en el aquí y el ahora. Cuando llega un pensamiento negativo. No poner atención en eso. Fijar la atención en algo positivo. Eso ayuda mucho. Los apegos nos conducen al sufrimiento. Por eso es una enseñanza básica y muy importante. Si nosotros nos aferramos a las cosas del mundo. Sea lo que sea. Nuestros propios cuerpos. Cosas materiales. Personas queridas. Etcétera. Todas las cosas están destinadas a cambiar. Van a ser alteradas. Van a desaparecer. Y si no desaparecen. Van a tomar una forma diferente. De la que tienen ahora. Es la impermanencia. Si nos apegamos a algo. Ese algo cambia o desaparece. Lo que sucede es que uno sufre. Por eso no hay que apegarse a nada. Ni a nadie. Porque todo está sujeto a los cambios. Y todos también. Una vez que comprendemos esto. La relación. No sé. No será. No será. No debo apegarme. Sino que será como. Hacer. ¿Qué puedo hacer para liberarme de estos apegos? O por lo menos reducirlos. Amar al otro. Primero hay que amarnos a nosotros mismos. De una forma incondicional. Incondicional. Eso es sin condiciones. Para que el sufrimiento sea menor. Cuando la impermanencia aparezca. Y nos quita estas cosas. Para comprender esto. Una de las cosas básicas. Es entender. Cómo surgen los apegos. Y cuál es su mecanismo. Y muy pronto voy a hacer un video. Que hable sobre esto. Porque es importante. El desapego. Es importante. El apego es un sendero. En el que uno. Se permite apegarse a aquellas cosas. Que realmente son importantes en la vida. Pero. Pero pues en realidad este. No tenemos por qué juzgar. Si es importante o no. Simplemente ser espontáneos. En el aquí y el ahora. Vivir el aquí y el ahora. Contentos. Alegres. Como cuando. Un bebé está contento. No. Un bebé no está juzgando. Todavía no le enseñan eso. Un animalito. Un perro no está juzgando. Simplemente. Se alegra cuando te ve. Punto. No se pone a pensar. Si eres bueno o malo. Hace algún tiempo. A mí me gusta tener perros. Hace algún tiempo. Tuve visitas en casa. Tuve una sobrina. Que traía una niña. Y ella se molestaba mucho. Porque amarraba a mi perro. Pero. No salía ella a pasearlo. O no lo consentía a mi perro. O sea. Su acción era criticarme. Por alguna razón. Y este. Y lo manifestaba. Diciendo. El perro va a vengarse. Y luego. Este. Dijo que su niña. Había escrito un cuento. Sobre que. Un perro. Que tenían amarrado. Se había vengado. De sus. Amos. Yo sé que es mentira. Porque. A no ser que la niña tenga ya. Ese grado de ego. Y de perversión. Pero yo pienso que salió de su cabeza ese cuento. Y. Ella. Desde pequeña. Pues tuvo muchos conflictos. Y. Pues solo conoció el mundo del ego. Me pasó igual. Solo que. Me cansé de. De. De vivir una vida violenta. Una vida. Este. En la que reinaba el ego. Y. Cuando me cansé de eso. Empecé. A adentrar. En mí. A meditar. Y a darme cuenta. Que eran los apegos del ego. Lo que me estaba haciendo. Sufrir. Que debía no juzgar a nada. Ni a nadie. Y. Y que lo necesitaba. Para sanar. Y que. La forma que encontré. Pues era. Es meditar. Y en el aquí y el ahora. Empezar a. A disfrutar de las cosas bellas de la vida. Sin juzgar. Sin molestar a nadie. El otro. Es diferente. Y no soy quien. Para querer controlar al otro. Eso es. La enfermedad de ego. Venimos a trascender nosotros. No hacer que los demás trasciendan. Eso es mucho ego. Somos guerreros y guerreras. Espirituales. Que venimos. Todos. A trascender nosotros. Pero la enfermedad de ego de la mente. Que no somos el ego. Ni tampoco somos la mente. Somos el ser. Y el ser es energía. Esa enfermedad de ego de la mente. Lo ha trastornado todo. Y nos ha llenado de apegos. Meditemos. Meditemos sobre esto. Y hay que darnos cuenta. Es bueno saber que el apego lleva al sufrimiento. Y si queremos ser felices. No tener apegos de ninguna índole. Ni emocional. Por hoy me despido. Este. Les envío muchos abrazos. Y agradecimientos por estar aquí. Y suscríbanse. Compartan estos videos. Apóyenme. Pongan un me gusta y un comentario. Siempre positivo. Hay que vivir en positivo. Para ser felices. Hasta pronto. Primorosos internautas. Y nos vemos en el próximo video. Sean felices.